Oye, ya la figura jurídica, una es él. Al ejemplo. A ver, si vamos a... No, el ejemplo lo he puesto yo luego, déjame que Miki os quiero, si no te importa, tengo una sociedad limitada. Vale, tengo una sociedad limitada. Y esas son las soluciones que hay que poner sobre la mesa. Es verdad que hasta que no salgamos de la pandemia, y no vamos a salir de la pandemia mientras no haya vacuna, que parece ser, según lo que están hablando, llegará alrededor de febrero o marzo, es muy complicado, pero las bases hay que sentarlas ahora, de cómo va a ser esa recuperación. Necesitamos ayudar a los emprendedores, necesitamos ayudar a los autónomos, y eso es lo que hay que poner sobre la mesa. Hay que dejarse de propaganda, como es la renta mínima que ha sacado adelante este gobierno, que al final está llegando al 1% de los solicitantes, porque lo que han hecho, os voy a contar lo que han hecho, lo que han hecho es anunciar una renta mínima para contentar a su electorado, y luego han hecho unos procedimientos para obtener dicha renta que de facto hace casi imposible que te la puedan conceder, cuando además son cosas que ya funcionan perfectamente en las comunidades autónomas, si en la Comunidad de Madrid ya había una renta mínima garantizada e incluso superior desde hacía años. Es que el problema es que hay que dejarse de propaganda y ponerse a la realidad de los problemas de la gente, algo que este gobierno, estoy de acuerdo con Pedro Luis, no puede hacer, porque este gobierno está en otra cosa, posiblemente Pedro Sánchez, el Partido Socialista, rehende sus propios acuerdos. Cuando tú llegas al gobierno de la mano de Podemos, de la Esquerra, de los Bilduetarras y de toda esa compañía, es imposible que tú puedas hacer una política sensata. Y el problema que tenemos ahora es que tenemos que conseguir ese dinero. Decía Ana que no hay dinero. Bueno, pues el otro día aquí mismo contaba en este programa Fran Simón que se han dado 1.100.000 subvenciones a temas no COVID por parte del gobierno durante esta pandemia. ¿Cómo que no hay dinero? Lo que pasa es que el dinero está dedicado al gasto político que interesa a este gobierno. Y todo esto...